Hola, ¿reconoces este lugar? O quizá este Y este Así es, es la vereda de Quiba ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, Colombia Pero, ¿te has preguntado qué sucedería con este lugar si termináramos talando el bosque alpandino de esta zona? O si la quebrada Limas y todos sus afluentes se contaminaran por el uso de diferentes agroquímicos que utilizamos en nuestros cultivos Si llenáramos de basura de nuestras casas, de la agricultura, de la ganadería que practicamos en esta zona Aumentaríamos el problema del relleno sanitario de Doña Juana que tenemos aquí al lado Y perderíamos estos hermosos paisajes Si seguimos sobreexplotando los suelos para la extracción de minerales O haciendo uso excesivo de los suelos para la agricultura masiva y los monocultivos O si seguimos llenando nuestros cultivos con fertilizantes y pesticidas químicos Que a la larga lo que hacen es contaminar nuestros alimentos y perjudicar nuestra salud No te preocupes, aún estamos a tiempo de cambiar todo esto En el 2015, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas Los países de todo el mundo decidieron adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Desde el cual se establecieron 17 objetivos que cada país debía poner en marcha y cumplir Para el cuidado del planeta por los próximos 15 años Dentro de estos objetivos encontramos uno llamado producción y consumo responsable Si lo tenemos en cuenta y aplicamos en nuestras labores diarias aquí en la vereda Nos va a permitir conservarla, cuidarla y restaurarla en un gran porcentaje Lo que evitará que tanto nuestras actividades diarias de agricultura, ganadería y estilos de vida No se vean perjudicados a la vez que cuidamos de nuestro medio ambiente Veamos cómo podemos lograrlo Uso de fertilizantes y pesticidas orgánicos Sembrar los cultivos de forma asociada y no solo monocultivos Reducir el desperdicio de comida usando en el compostaje lo que nos sobra de los cultivos Extender la vida útil de cualquier producto que compramos Invertir en ecoinnovación para el desarrollo de prácticas y tecnologías más sostenibles Implantar sistemas de gestión ambiental en nuestras fincas Darle el manejo adecuado a los residuos finales Como ves, aún son varias las opciones que podemos realizar para cuidar nuestra vereda Desde prácticas diarias en nuestros hogares y fincas Como el apoyo de empresas y asociaciones Que nos ayuden a enfocar nuestras actividades desde una economía circular Si no sabes cómo empezar Recuerda que en la vereda cuentas con la ayuda de la asociación veredal Azoquiva Que a su vez cuenta con el apoyo de entidades locales y nacionales Como el Jardín Botánico de Bogotá La Corporación Autónoma Regional Y la Secretaría de Desarrollo Económico En nosotros mismos está seguir cuidando de nuestra vereda Y enseñarles a nuestros niños la importancia del cuidado del ambiente Desde la producción y el consumo responsable Sin dejar de lado nuestras tradiciones campesinas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!